Hola, inicio la parte 22 de la serie de Wilson, el regreso, jugando Shipwreck, naufragio. Estamos en época de huracanes. Hay que protegernos y esperar a que llegue el día. Hacer actividades, claro que reservadas, debido al problema de los rayos. Voy a aprovechar los peces que traje de mi visita a la isla con el pantano, para hacer el platillo que se llama tierra y mar, que regresa hasta 30 puntos de cordura. Bien, ya había probado y salió uno. Ahora voy a esperar el resultado. Voy a tomar este café que ya casi se echa a perder. Y ya está un buen platillo. Veamos. Bueno, hay que hacer nuevo café. Hay gente que no puede vivir sin esto. Y después, cuando lo recuerden, fertilizar sus plantas de café. Para que sigan teniendo acceso. Una arañita. Tímida son. Listo. Se va la luz con los relámpagos. Pareciera. Ya son muchos. Volfines. 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 Pero bueno. Le protege. hay que atraerlos para que se encarguen los volfines de ellos ahorita están muy ocupados cazando medusas quiero más bollas y también colocar bioluminescencia en la proximidad de las bici factorías bueno aprovechamos la luna llena y nada más cuantos volfines las botellas que tengo es de que ya ves que el tiburón tigre nos acabó sigo sin conseguir hueva de pescado se me está pasando siempre se me olvida así de rápido nos echamos bambú varitas y hierba gracias a su cercanía pero también es un peligro por los incendios bueno es parte de regresé por la caja en el cofre de tesoro aquí está el sombrero de pirata los copio un cañón y una cuerda vamos a hacernos de los tablones luego pasa un tiempo se me olvida listo vamos a aumentar el número de cofres para ir guardando todo lo que tiran tenemos tirado en el piso aprovecho la luna llena vamos a abrir guardando todo lo que tiran y la puerta es muy buena y la puerta es muy buena y la puerta es muy buena ¡suscríbete! Qué mal momento Para que lleguen los crocodox No puede ser, nada más es uno Ya se enuncia el huracán Bien Hay que mantenernos huerecidos durante la tormenta Ha sonado como algo enorme Por fin, parece que ya llega la foca tornado Ya tenemos la experiencia Este es el tercer año Y hasta este momento llega Qué raro Ahora esperar Estamos con nuestra armadura de tulecita Nuestra corona de tulecita Estamos más que preparados Aquí está Pues a darle Dejémonos Para no ser absorbidos Protejémonos Esa es la parte terrible Ahora sí, sin piedad Tenemos que acabar rápidamente con él Gracias a nuestra arma En lugar de 60 Le da 100 puntos de daño Ya se está poniendo triste Ya se está poniendo triste Esta punta Lo hemos logrado ¿Has oído eso? No puede ser otra vez Crocodogs Bueno Acabemos con este amiguito Y vamos a Recuerden Que nuestra mandada ha incrementado a 50 O sea, hemos llamado a los Crampi Ahí está uno Debe ser más de uno Espero ¿Has escuchado eso? Pues veamos Todo se junta Ahí están O no Otra vez uno Y más Crampi La posibilidad de hacernos de la mochila de Krampus Pero no creo Listo Lo bueno que ya podemos tener nuestras aspas de hierro Vamos a hacer el diseño Necesitamos las aspas Oro Y cacharros eléctricos Listo La instalamos de una vez Olvidémonos de las velas Solo hay que estar pendiente De mantenerlo alimentado Con Engranajes Veamos Ya hice el prototipo De fije de carne Pero me falta tener una de reserva Le quiero cuatro tablones Voy a aprovechar Las cuatro carnes Que me dio La foca tornado Las voy a cocinar Y por aquí tengo almacenados pelos de barba Necesito cuatro Podré tener reserva Una estatua de carne La efigia de carne de reserva Hemos acumulado bastante Pero de barba Aquí está la carne de la foca tornado La cocinamos Una Dos Tres Cuatro Y el sonido de que ya podemos hacer nuestra efigie Listo Ya tenemos una reserva Guardemos Guardemos Aunque al final nos usemos de combustible No me gustan las arañas reina Pero bueno Pero bueno ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno Volvemos a plantar Ya conseguiré otro Esta isla Nada más le di la vuelta Parece que hay abejas Pero no quiero explorar Tenemos café Hélvices de hierro Y nuestro bastón de caminar Y ya Somos súper veloces Nos va a ayudar en la exploración Tantos lugares que nos falta Pero por ejemplo Hay tesoros Que tenemos que ir por ellos Bien Vamos a hacer los sacos de arena En previsión de que viene La toca de monzón Vamos a tratar de evitar Que se inunde nuestra Nuestra base de campamento Y a la rapidez Busquemos La exploración va a ser muy rápida Veníamos por un tesoro Vamos a desenterrarlo Y a ver qué hay en toda esta isla Es la isla con la calavera Muchos lo eligen Muchos lo eligen como su base Uy, uy, uy Muchas cosas El machete Es lo primero El kit de reparación Los doblones Lo demás puede esperar Exploremos la isla Oh, la espina Hemos encontrado Picón bolsón El equivalente a chester Monos Primates mayores Bueno, podemos usarlo Para que lleve las cosas No es conveniente Darles de comer Bueno, guardar Peces en su interior Porque se los come Bien No puedo hacer eso Bueno, me pasa lo mismo La verdad que no me interesan Las bombas Bueno, ya quedó Explorado Si es grande esta isla Vamos a ver También a explorar Ese Manglar Vamos Picón bolsón No te quedes atrás O te abandono Aquí pasamos la noche Con los dolfines Colectamos de todo La emoción de nuevas tierras Por descubrir Si tiene un pedazo Pedazo de tierra Bastante grande Me pregunto Si tendrá suficiente agua Bueno Veamos 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 Con una trampa Con una trampa Varitas Bueno Vámonos Bien Bien Creo que hemos hecho bastante Por el día de hoy En este video Por fin llegó El silenado Y tenemos Nuestras hélices De hierro Encontramos a Pecón bolsón Y estamos Explorando bastantes islas Espero me sigan Acompañando En la serie De Wilson De Wilson El regreso Jugando a Shipwreck Naufragio Muchas gracias Y espero que estén bien Hasta luego Hasta luego